Hola soy JCC y hoy les traigo un nuevo video, otra parte del World Truck de Dwan y recordemos, estamos acá en la cárcel y no puedo salir, veo una botella de vino tinta ahí, que la verdad será inútil a ver, vamos a ver, que dice POT, creo que el sonido está bastante alto, permítanme opciones, sonido, no está bien, como siempre está un poco más borracho de yo, y yo no estoy borracho, vamos, acercate si porque la voy a dejar ahí y y y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, damos el jimmy y se le volve a la luz Y ahhh Ramp, reen el out kid Es a la cadena de la tazca ¿Molitops? Bombas de Wii Y bueno las monotops de todo el día ¡Tengo el arco y flecha! Luego suelto el clic izquierdo, vamos a pasar la flecha, también puedo usar Z para aumentar el zoom, espacio para continuar, hay acá tengo un revolver, o sea, queda arreglado, ah pero está en silencio la tienda, Z para ponerse zoom, chiqui, bueno vamos, Lentamente, esta ya es un favor aquí mismo, así permanece a oculto, intenta traer esos caballos, igual de ciencia de rollo, Y ya está, bien vamos, Lentamente, esta ya es un favor deimportant, digamos, Oh, me vieron la No, 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 ya fue ya no Vamos Dos caballos más Contra la guardia civil Para los que crean que este juego hace todo el tiempo contra indios y bandidos Miren, ahora estoy del otro lado Hey, mato, mato gente buena ¿Qué me queda? ¿Por qué hice todo el...? Nah Me está vacía, no, no fue Quedó un caballo, un caballo Muerto Con chuprera hay más bajo y suda leo Cuo de él No me mueras, por favor Ah, se quedó más No quiero hacer ruido Pero quiero otra botella de whisky, estoy muy... No importa Espero una vez más porque si era algo de mierda Supuestamente debería extraer, pero no No, acá hay nada porque hacen huecos vacíos Casi le doy al guerril y ya tenía que buscar otro más que seguro Ah, hay varios, así que estoy bien Como decí... Bah, en ese tiempo no eran tan fuertes las... Vamos... Como ustedes podrán ver... La diferencia que hay entre la otra ciudad y esta El increíble tamaño y... Que te mueras Agarra los caballos y salen... Ah, vamos Concha... ¿Por qué siempre me paso? No, vos no te salvas No, vos no te salvas Ah, quedaron ahí a unos metros Ah, quedaron ahí a unos metros Ahora seguro que nos habilita una misión en Dog City Porque así es Sigue a porta hasta su guardia Sigue a porta hasta su guardia Y... Ahora lo único es que nos choque el tren Pero ni se percatan, parecen las otras baúas Ninguna ¿Qué? ¿Por qué parece que está nevando? Uh, ahora, ahora A ver cuánto me da A ver cuánto me da 10 Y era una cantidad de oro No importa Bien, puedo abartar 10 monedas son 10 monedas Vamos Misión cumplida Salud Salud Más 25 Nuevas misiones de atención Ponies, pre-recompensa Y póker disponibles Dinamita Jajaja, eso sí me interesa No 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 Bien No ¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que... ¿Me cambié la ropa? Esta ropa está diez veces más copada Qué fachero que quiero Bueno Vamos a dejarlo acá La verdad estuvo muy bueno el capítulo Espero que les haya gustado tanto como a mí A ver si no hay nada por acá No, no hay nada No Creo que iba a morir No, no iba a morir Pero ve cómo salgo de acá Muy buen juego Y vieron que había oro Ustedes me decían que no, no, no Que no, era oro Bueno, vamos a dejarlo hasta acá Soy Jotusus y nos vemos en un próximo video Namás No, Hann... No, 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 no... No, 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 no... Gracias por ver el video.